Soy Oscar Roberto Y Marco Inicio El amor que me juraste Negrita linda, ¿dónde has quedado? El amor que me juraste Negrita linda, ¿dónde has quedado? El habernos querido tanto Negrita linda, te hemos sacado Entre penas y delicias Negrita linda, pasan los años Como lo baila el austroecuatoriano Y el Ecuador entero Como Oscar Roberto Y Marco Vinicio Así Y con las palmas arriba Volverá el corazón A querer como quiso ayer Volverá la ilusión A tu pecho otra vez mujer Con la dicha que te ofrende Con tan grande y noble pasión De los dos ya se alejó Y no vuelve jamás, jamás De los dos ya se alejó Y no vuelve jamás, jamás El amor que me juraste Negrita linda, ¿dónde has quedado? El amor que me juraste El amor que me juraste Negrita linda, ¿dónde has quedado? El habernos querido tanto Negrita linda, ¿qué hemos sacado? Entre penas y delicias Negrita linda, pasan los años Báilalo mi cuenca Y mi coste cuatoriana ¿Cómo lo baila?